Pinturería Iña Premium te propone una explosión de color para tu casa y sabes que antes que vuelva a llover, proteger tus techos, porque tiene membrana alba de 20 litros, una super oferta pagando en efectivo 80 mil pesos y solucionado el tema. Yo quiero todo porque vos me hagas como antes, que me contestabas con audios y con cosas, no hablando vos, pero con audios así graciosos, cosas que pasaron en el pasado, porque yo ya no sé qué contarle a la gente cuando me dicen pregúntale. Eso, 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 eso me divierte. Si acá hubiese ganado Salazar Hijo por la Libertad Avanza, ¿habría hecho el ajuste y despedido a todos los empleados? Pero, ¿qué estás soñando, querido? Bueno, y algo más. Me dicen que no está claro cómo se hizo la adjudicación de las llaves de las casas. ¿Cómo no está claro? Que los números de las casas los definió el municipio, no es que fue otro sorteo ni que obedece al mismo número que salió sorteado. Lo voy a chequear porque no me gusta decir, pero... Mensajería del 920, años de mandados súper responsables. Están en Alvear y 25 de mayo y te paso los dos teléfonos que funcionan a full todo el día, 42-16-16 y 4-22-900. Me llama una amiga que me cuenta que preguntaste por una nota o expediente del Consejo y me nombraste, me dice Alejandro Donati. Te cuento que estuve toda la semana en cama con una gripe, así que bueno, no estuvo Donati. No es Donati el que hizo desaparecer el expediente, por lo que me dice acá. No, ¿cómo desaparecer? ¿Cómo es Donati el que hizo desaparecer? No, bueno, yo dije que no, primero que yo no lo nombré, lo nombró Rafael Flaip, yo no tengo nada que ver. Claro, pero dije que es el subsecretario legislativo a cargo de la Secretaría Legislativa porque está de licencia el secretario elegido por el cuerpo, que es Gerardo Pelletier, un cargo político, y que seguramente debe estar al tanto. Bueno, no está al tanto porque estuvo de licencia. O sea, no hubo secretario legislativo esta semana. ¿Y quién lo reemplazó? Nadie, pero el personal administrativo... ¿Entonces para qué lo nombraste? El personal administrativo... ¿Entonces para qué lo nombraste? ...del Consejo de Liberantes debe haber recibido, y lo que me llama la atención es que no lo hayan cargado, porque hay expedientes que entraron después y no se cargaron. Decamoblamientos a medida y personalizados, prolijamente construidos en 1970. El teacher, acá tengo el otro idioma. ¿Verdad? ¡My God! Decamoblamiento... Claro, ella te dice, envíame un mensajito por WhatsApp. Así, ¿viste cómo te dice Rafael? También con esa pronunciación impresionante, 636970, le envías un mensajito por WhatsApp y ellos te contestan enseguida el presupuesto. Pero, che, ¿qué tienen contra los árboles acá en este pueblo? ¿Viste? Ahora me mandaron una foto de poda excesiva. Sí, me la acaban de mandar, esto es, ya te digo, me la acaban de mandar, es en Nahon y 3 de febrero. Me preguntan, ¿cuál es el límite? Claro, es tremendo. Ahora, lo que yo pregunto es, ¿y la autorización? Ah, qué autorización. Pero es más, la municipalidad sacó un comunicado de poda y demás. La municipalidad no existe, Sandra, no existe. Rafael Rey Duvini, negocios inmobiliarios seguros, asesoramiento confiable para la compra o alquiler de un inmueble en su oficina de Salta 480. Te paso el WhatsApp para enterarte al instante qué casa está disponible para alquiler, por ejemplo. 3329-46-8775. Había un torino en el listado, Lili Bernardi. La putz, no te puedo creer. Sí, sí, después vamos a hablar de los autos que había. Algunos estaban judicializados. Pero había algo recuperable, porque se puede pasar el patrimonio público. Claro, pero aunque no funcione, ya te lo dijo acá la Lili Bernardi. No, yo no puedo más, se me duele la cabeza, no quiero hablar más de este tema. Yo lo que te digo es esto, cualquiera que... Vos también vas a pedir licencia ahora para no enterarte de nada. No te ojo para que no me conozcan. No te ojo para que no me conozca nadie. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Todo auto secuestrado por inspección en la calle y en circulación anda. ¿O no? Sí, es verdad. Cuando lo secuestran anda. Por eso te digo, entonces, ¿qué me estás preguntando? Ojo, no, no, no. Pero un torino, un unión, aunque no funcionen, nos serviría lo mismo para lo que vos decías. Pero no, para, porque a veces, a veces, inspección, la grúa, se lleva a autos que están estacionados, abandonados en la vía pública y que no pueden estar más de cinco días, por lo tanto... Por eso te digo, ¿de esos cuántos habrá de la vía pública? Habrá 10 de los, no sé cuántos, 380 y pico. ¿Por qué no podría ser el torino? Bueno, basta de hablar el pido, por favor. El sindicato de empleados de comercio tiene una súper propuesta. Atente a esto, a esta propuesta, porque tiene abierta la inscripción para los cursos que se dictan en la Casa de la Cultura, aquí en Mitre 455. ¿Cómo tenés que hacer? Consultar por teléfono al 632322, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde, también en la sede del sindicato, en Pellegrini 472. Y ahí te enterás todo, también en sus redes sociales, en Facebook e Instagram. Lilín. Bueno, yo podría hablar con Alejandro Donati si él se presta a salir al aire, no tengo ningún problema. Ah, sí, claro. ¿Qué me querés decir? No, aquí iba a decir, si me aceptás un título que diga, los premios de campaña también son en incremento de horas. No. Bueno, no, listo, listo. Depende de quién sea, a ver, pariente de quién. No, no, ya. Bueno, vos también pedís todos los detalles. Si no es con nombre, no puedo. Si no es con nombre, no puedo. ¿Qué me querés contar? Que premiaron a alguien con horas extras porque... No, horas extras, no, con incremento de horas. O sea, gente que tenía, eso, 30 horas, estaba contratado por 30 horas. Radical o peronista. No sé. Bueno, dale, porque tengo que ir con los del transporte. No, no, sí, sí. No, no, tengo que ir con los del transporte escolar, los chicos están sin colectivo. Siga, siga. ¿Y qué van a ir después de esta semana? El Instituto Hidraet San Pedro está en Pellegrini 920. Tiene carreras y cursos online de cosmetología, modelación corporal, manicuría y lifting de pestañas. ¿Querés saber más? 3, 3, 2, 9, 38, 73, 66. Sí, se me terminó lo que me habían regalado las chicas de Hidraet. Y bueno. Se nota, ¿no? Ah, sí. Que me puse la crema de ellas. Ay, es divina. Es divina. Esa rosa de pétalo, pétalo de rosa. No me acuerdo cómo se llamaba. Divina, es toda la línea de rosa. Está la línea de cannabis, está toda la línea. Y después me manduco el salamín de lo de urbano con el queso parmejano. Ay, la picada. Tenemos una picada de lo de urbano también para regalar por el sorteo de las mascotas. Esa, ya va. Lo de urbano es el nombre de la picada. ¿Querés una? Por WhatsApp, 3, 3, 2, 9, 6, 3, 7, 0, 5, 1. Lo de urbano. Bueno, acá me dice Anita que aceptas el chofer en el viaje a Brasil. Panadería La Buena Mosa. Belgrano y Güemes y Pellegrini, 1924. Hoy y mañana está para unos pastelitos riquísimos. Para un tiramisú, para un brownie, para tarta de coco. La Buena Mosa, 425, 293. Ay, me olvidé de darte un audio para que edites topo que está divino. Haceme acordar cuando termine el programa. La obra social del personal del papel, cartón y químicos cuesta mucho menos que una prepaga y tiene un montón de beneficios. Para saber más, pasa por la oficina de Ayacucho, 645. Che, hablando de prepagas. Hablando de prepagas. Anoche brindamos con el doctor Espiró. ¿Se acuerdan que me dio una nota? Apenita salió esto y me advirtió cómo iba a ser el desenlace. Habló acá en Singalera. Claro, yo digo, che, ayer cuando escuché lo que pasaba con las prepagas, le digo, no te equivocaste. Viste que además está suspendido OSDE en San Pedro. Sí. En la clínica Sadi. Porque, bueno, también en otros, muchos otros sanatorios. Nos recuerden todos los que se atienden en Rosario, que en San Pedro son muchos, que todo el grupo Oroño cortó OSDE. Eso es porque OSDE les avisó que como el gobierno les hacía bajar la cuota, ellos también le bajaban a todos los prestadores. No, una cosa impresionante. La solidaridad que existe en el empresariado de la salud es como una cosa muy mercenaria lo que hay. Y llamé a OSDE para preguntar, pero no, no tuve respuesta. Los que son de OSDE en San Pedro, ¿sí? Sepan que tienen derecho a elegir dónde atenderse. No es que los pueden mandar, porque los están mandando la UOM de San Nicolás en Remis. Y vos tenés una emergencia, estás asustado y te decís OSDE. No, quedate tranquilo que yo te cubro todo. Pero no digas. No. Vayan tramitando sus amparos y todo porque así hay que colaborar para que las cosas se ordenen. ¡Que devuelva la plata! Hay que colaborar para que las cosas se ordenen. No esperes a que te digan cuáles son los derechos que tenés. Empezá a estudiarte tus derechos porque durante mucho tiempo estuvimos con que los derechos eran uno y ahora los derechos son otro. No, no, no. Estudiate bien cuáles son tus derechos, qué es lo que tenés derecho a reclamar. Esta noche un asadito de carnicería. El Pampa. Ahí Martín. Corta finita. Las banderitas para que todo salga rápido. Pellegrini 2615. 453-7790 si querés hacer tu pedido y hoy especial cuenta DNI. Bueno, tengo mascota, mascota, mascota. Después de hablar con la gente del transporte de escolares, solo me dedico a mascotas y vos me decís Hidraulica Vices. Hidraulica Vices tiene la solución integral en sistemas hidráulicos, sea para la maquinaria que sea, vial, para el agro y también para la navegación. Torne 1560. Bueno, en línea está una de las titulares de los transportes escolares que funcionan aquí en San Pedro, gente que se presenta en todas las licitaciones y que se encontró esta semana con que se suspendía el servicio porque la licitación quedó desierta. Su nombre es Romina Carrazán, es titular de la empresa de transporte escolar. ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Lili? Buen día. Bien, acá, contame un poquito, ¿esta semana van a tener transporte o no los chicos? Mirá, algunos chicos sí tienen transporte, yo licité algunos recorridos de remis, después está la... Pará, 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 explícame, explícame, hay chicos que van en colectivo, hay chicos que van en remis. Sí, hay chicos que van en colectivo, otros que van en combi y otros que van en remis. Bien. Los que van en combis son esa adaptación que se hizo hace dos años atrás con una empresa que tiene combis acá en San Pedro. De eso no tengo idea, sé que este año se hicieron varios recorridos en combis, pero hoy actualmente no hay gente que tenga combis exclusivamente para esto. Pero pará, llaman a licitación, ¿y vos qué tenés? ¿Colectivos, combis, remis, las tres cosas? No, yo tengo autos. Autos. Yo tengo autos y trabajo en conjunto con la empresa de Varadero Tours, que ellos tienen los colectivos. Bien. Sí, combis no, no hay. Bien, y después dentro de todas las empresas de transporte que hay, que no son muchas, ¿quiénes más se presentan a licitación? ¿TAP? Se presentó TAP también, pero tanto TAP como Varadero Tours no están en condiciones de trabajar al precio que establece la plata, que es la provincia, digamos. Bien. Ellos establecen un precio. ¿Cuál es? Y no lo tengo ahora en mente, pero, o sea, es un precio muy bajo, como, no sé, no te lo puedo decir porque no lo tengo en la mente, pero nosotros les propusimos el precio oficial, que es el que establece la plata, más un adicional que hasta ahora lo venía pagando la municipalidad. Ajá. Y TAP también. Ah, de ahí salió entonces el tema del fondo educativo. Claro. O sea, que un poquito de la plata del fondo educativo vaya a parar para pagar el transporte. Claro. Bien. Pero no es solo el problema de que no se fijó un precio conveniente para trabajar, sino también es que se dieron de baja muchísimos chicos, pero muchísimos, a decir, 300 chicos se quedaron sin transporte. Sí, sí, lo sabemos. Sí, sí, sí. Sabemos que son 300 que se quedaron sin transporte, pero lo que no sabemos es por qué esta improvisación de dejarlos a mitad de camino. Y porque la licitación se fija para esa fecha, siempre se hace a fines de abril para empezar en mayo. ¿En serio? Sí, siempre. ¿Y por qué no lo hacen en febrero? Y no, no, ahí no te puedo responder yo. La licitación depende del consejo escolar. Sí. Y el consejo escolar, en el verano, ¿por qué no hace la licitación para el invierno? No lo entiendo. No, yo tampoco. Para mí sería lo más conveniente. Claro, que ya sepan quién va a trabajar todo el año. Claro, porque ahora, aparte ahora, en mayo, cuando yo empecé, hubo muchas familias que se sorprendieron cuando yo les avisé que no seguía la remisería arcoiris, que seguía yo. Pero, ¿entendés? Como que los cortás al medio también, porque es otra vez caras nuevas. O sea, que nosotros tenemos que decirle a los papás que mandan a sus hijos en el colectivo, porque acá una cosa es el interés de la empresa y otra cosa es el interés del alumno. El chico tiene que ir a la escuela. En colectivo le tenemos que decir a los papás que le digan al consejo escolar que a partir del año que viene liciten en el verano para ya estar tranquilo en el invierno. Sí, sí, sería lo ideal, pero bueno, de ahí hay que lo hagan. Y bueno, pero se lo tienen que hacer, es un derecho que tienen los alumnos y los padres de los alumnos. Claro, pero vos imagínate, Lili. Yo pensé que habían ahora hecho esto por algún reajuste, por todo el lío que hay con el transporte. No, 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 no. A la escuela agraria iban cuatro colectivos por turno. Sí. Sí, ellos tienen a la mañana, al mediodía y también otro turno a la tarde. Sí. Iban cuatro colectivos, cada colectivo tiene entre 35 y 40 asientos, así que vos calculá cuántos chicos iban. Sí. ¿No? Iban alrededor de 500, 600 chicos. Pero cuando me decís iban, ¿es que dejaron de ir? Les bajaron en transporte. ¿Cómo le bajaron? Ellos tenían, a principio de año, todos los padres tuvieron que presentar papeles, ¿no? Y este año se agregó una declaración jurada, donde cada familia tenía que declarar que no tenía en qué movilizar a los alumnos. Ajá. Sí, esto se agregó este año. Pero para, para, ¿para quién le pide la declaración jurada? Y eso, no, eso lo deciden desde La Plata. Pero ¿cómo le van a pedir una declaración jurada a gente que vive a tantos kilómetros de una escuela rural? No, 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 no entiendo eso. Bueno, y ahí... ¿No saben dónde tienen la escuela? No, 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 porque los de La Plata no van a venir acá a ver las condiciones que estamos. Pero, no, 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 todo bien, pero bueno, pero los que están acá le tienen que decir a los de La Plata, miren, a esta escuela no se llega sino en transporte. Claro, pero, no sé, es una bajada de línea. Este año con... O sea, no quiero, no quiero quedar como que estoy a favor de un gobierno o del otro, porque nada que... Ah, ah, que mientras más se encarajine todo, mejor. Claro, este año hubo mucho corte de cabeza, por decírtelo a lo bruto. ¿Entendés? Sí, sí. Y todos los chicos que... Si vos tenés una moto, te sacan el transporte. Si vos tenés una moto a nombre tuyo, significa que, entre comillas, tenés en qué movilizar a tu hijo. Y ahí te sacan el transporte. ¿Vos me estás diciendo que si hay algún padre que tiene un vehículo a su nombre, ese chico no puede viajar en el micro? Claro. Bueno, eso es lo que yo tengo entendido. No, yo no. Esa es la primera vez que lo escucho, te digo, sinceramente. Sí, pero ¿por qué? Porque se impuso este año... Ah, porque presupuestan que todos los padres no trabajan. Claro. Vos tenés que declarar que no tenés movilidad, que no tenés fuentes de ingresos para llevarlos. O sea, que tenés que ser pobre. Básicamente. Bien. O sea, que tengo que ir y presentar un certificado que diga, soy pobre. Claro. Pero, lo que... O sea, a ver, yo puedo tener una moto, ¿no? Sí. Puedo tener una moto a mi nombre, pero... O sea, vos sabés el riesgo que es salir a las... No sé, siete de la mañana. Pero ¿cómo van a ir allá hasta Riotala en moto? Pero dejate de brumar. Claro. O a la secundaria cinco, que está en la escuela trece. Romina, como no me queda mucho tiempo de programa, decime. Sí. Esta semana se vuelven a abrir los sobres de la licitación y ustedes se vuelven a presentar. Sí, vamos a tratar. El tema es que estamos esperando porque todavía no llegó el pliego. Vos me estás jodiendo. Perdóname que te trate así. ¿En serio? ¿Cómo que no tienen los pliegos si ya llamaron a la licitación? Claro, yo estoy esperando el nuevo pliego para ver si nos volvemos a presentar porque ahora me llegó un comunicado y tuvo un aumento, así que vamos a ver si nos volvemos a presentar. Pero todavía no tenemos el pliego. Pero no entiendo, si llamaron a la licitación para abrir los sobres esta semana, ¿cómo que no están los pliegos? ¿Lo fuiste a buscar? No, no los fui a buscar porque no, mandé jueves y viernes, mandé para ver si ya estaban y me dijeron que todavía no. Pero ¿cómo van a llamar a la licitación y no tienen los pliegos? ¿Y las otras empresas los consiguieron? No tengo ni idea. O sea, lo que también quiero recalcar, ¿no? Es que como están las familias, estamos nosotros porque es nuestro trabajo, ¿entendés? Nosotros le damos trabajo a otra gente, a los choferes, que ellos mantienen una familia. Si nosotros nos quedamos sin trabajo y nuestro miedo es que vengan empresas de afuera también y terminen arreglando con empresas de afuera como se hizo en otros distritos. Ah, ¿y cuáles son las empresas de afuera que podrían venir acá? No, 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 no sé. Pero si se llama licitación pueden venir de San Nicolás, de Ramallo, de Paradero, de donde sea. Sí, eso en cualquier licitación podrían presentarse o no. Claro, claro, pero bueno, también tenemos ese miedo de perder nuestro trabajo. ¿Cuánta gente trabaja con ustedes? Y nosotros tenemos, entre los choferes de Varadero Tur y los nuestros, tenemos más o menos entre 8 y 10 choferes. Entre 8 y 10 choferes, bien. Y entonces, para el lunes, cuando los chicos de la agraria tienen que ir a la escuela, ¿en qué van ahora? No, yo no te lo sabría responder. Ah, voy a ver un tal de Araceli, que es alumna de la agraria, que estuvieron ahí en la protesta. Sí, tienen que, en el transporte de Araceli, pero el transporte de Araceli va recontracargado. O sea, que si no, no lo mando. Claro, lamentablemente. Si no tengo la guita, no puedo mandar al chico a la escuela. Y sí, y sí. Qué locura, Dios mío. Bueno, Romina, yo te agradezco mucho. Te pido, por favor, que el lunes, cuando tengas los pliegos, nos avises. Dale, dale, dale. A ver qué dicen los pliegos y quiénes se pueden presentar. Porque lo que no, o sea, acá el derecho es de los alumnos. Sí, por supuesto. Más allá de las empresas y el interés que uno tiene, que sean empresas de acá, de la localidad, obviamente, ¿no? Claro. Pero el derecho es de los alumnos. Sí, por supuesto. Bueno, gracias, Romy. No, por nada. Hasta luego. Les quedó claro que nosotros llamamos a licitación para el transporte de las clases en mayo. Una vez que ya empezaron las clases. Claro, en abril. A ver, Araceli, contame, ¿vos fuiste a la escuela esta semana o no? El jueves no fui, el viernes tampoco. Ahora voy a ver si voy el lunes. Mañana no, el lunes. ¿Y en qué podés ir? Y está la opción del colectivo de línea. ¿Y a qué hora llega el colectivo de línea? Y el colectivo de línea sale a las 7, creo, más o menos, a cada 7 y cuarto de la Plaza Belgrano. Sí. Llega un poco más tarde al horario escolar porque los chicos de primero van en el colectivo de línea por el tema de que no se les habilita todavía el transporte escolar gratuito para ellos. No, 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 vos me estás contando cosas que vos ya sabés, primero contámelo bien. Los chicos de primero van en el colectivo de línea, ¿por qué? ¿Porque no estaba previsto un colectivo a esa hora? No, porque es todos los años lo mismo. Yo cuando empecé de primero también me pasó lo mismo. A ver. No se les, como no están registrados y lleva un tiempo de todo ese trámite, todo primer año o hasta mitad por lo menos de año tenés que ir en colectivo de línea hasta que te habiliten el carnet donde está tu nombre. Pero, 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 para, 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 cuando vos te inscribís en la escuela agropecuaria, ¿cuándo te inscribís? ¿Cómo? ¿Qué te inscribís, cuando empiezan las clases o en diciembre del año pasado? No, diciembre del año pasado. Y entonces, ¿qué tardan? ¿Tres meses para darse cuenta cuántos chicos van a tener que viajar? Y bueno, eso ya es un interno de la escuela, no sé. No, ¿cómo es un interno de la escuela? Es una previsión. Y nosotros lo hablamos a ese tema. Sí. Pero. O sea, que todo el primer año un tiempo viajan a la marchanta, como te toque. Sí. Bien, los de primer año. Los de segundo ya están acomodados y ya tienen. Sí, a partir de segundo más o menos ya tenés. Y es más, este año. Ahora, si vos ves que un año pasa esto y decís, uy, che, no nos dimos cuenta, mirá lo que está pasando con los chicos que no pueden venir hasta acá. Y que lo que pasa es que nosotros no nos hubiéramos enterado si no fuera porque ahora se quedaban sin transporte. Yo no sabía que esto se hacía en esta época. Pero y la gente mansamente hace lo que le dicen. Y sí, la gente mansamente, mirá lo que pasa en todos lados. Nadie se queja de nada. O sea, la gente se empezó a acostumbrar a esto. Es así. Es así. Y después le tiene que agradecer que le den el colectivo. ¿Entendés? O sea, no es que vos tenés un derecho. Vos le tenés que agradecer a alguien que te da ese derecho. O sea, porque ahora cuando aparezca el colectivo... Y si tenés una moto... Acá te lo vinimos a solucionar. Ahora, si tenés una moto, te dejan el chico abajo del colectivo y vos, ¿cómo haces? Para ir a trabajar, llevar a otro pibe a la escuela. O sea, y este lunes, ¿en qué vas a la escuela? Y el lunes me quedó... Tengo saldo en la tarjeta SUBE. ¿Cuánto vale? ¿El qué cuánto vale? ¿Cuánto vale cada vez que tenés que viajar? El IDA creo que está algo de mil y algo, mil doscientos. ¿Mil mangos para ir a la escuela? El IDA nomás. Dos mil por día sería fácil. ¿Dos mil por día? Sí. O sea, que si faltan los cinco días, te ahorras diez mil pesos. Sí. No, de idea. No, no. Yo estoy pensando en el bolsillo de un padre que dice, ¿qué hago? ¿Compro la comida o mando el chico a la escuela? Exacto. Y bueno, y voy a ir el lunes nomás. ¿Cómo vas a ir el lunes? Y sí, porque después no puedo los otros días ir, no me alcanza. No, no, no. No te alcanza la falta. Igual, de todos modos, está justificada la falta para los chicos de San Pedro, por ahora. Claro. Así que voy a ir el lunes. Claro, le justifican la falta por la inoperancia que tienen ellos mismos. Después salen las pruebas PISA y todo eso, que los chicos no saben leer, escribir ni nada, pero les dejamos sin el transporte. Espectacular. Por ser inoperante. Dios que... ¿Y vos qué pensás, Araceli, que te hiciste el petitorio y estas cosas? Yo creo que es una falta de respeto que te voy a decir. Exacto. Claro, sí. Porque... Bueno, igual tenés claro que el derecho es de ustedes a viajar. Sí. ¿Cómo se las arreglan después los grandes es otro problema? Sí. Sí, ya tengo claro eso. Bueno, menos mal. Menos mal que la chica tiene claro acá que viene a Cale. Sí, esta chica viene... La estamos adoctrinando nosotros. Claro. La estamos adoctrinando. Ustedes me dicen. La estamos adoctrinando. No le vayas a sacar el micrófono, por el amor de Dios. Dejala, tranquila, pobrecita. Mi amor. Que va a ir todos los días a la escuela porque yo la voy a llevar. Bueno, me parece bien. No, ¿no te parece bien? ¿Sabés lo que sale el tanque? Entra a las seis de la mañana ella a la escuela. ¿Tenés dos compañeras? Sí. ¿Vamos cuatro en el auto? Sí. Y bueno, yo para amortizar, porque para llevar uno solo... Dividimos los gastos. De última, el tanque de nuestro... No, no, a mí no me tenés que pagar nada, pero por lo menos amortizamos. Claro, sí. ¿Y qué me conviene? ¿Esperarte allá o me vuelvo y vuelvo? ¿A qué hora salís? Yo entro a las siete y media y salgo cinco y diez pasada. O sea que si yo fuese tu madre, Dios no lo permita, para vos, por bien tuyo, tendría que quedarme allá hasta las cinco de la tarde que salís o volverme y hacer otro viaje más. Ah, no te olvides que tenés que ir por la 1001. Es verdad. Ojo ahí. ¿Y vos te crees que yo voy a romper todo el auto para llevarte a vos a la escuela, querida? No. No sé. Yo te digo, mirá, la 1001 es un desastre. Yo a veces, yo siempre en el colectivo de línea, de línea no, en el colectivo de la escuela, siempre me siento en el mismo lugar, que es atrás del chofer, más o menos. Ajá. ¿Pero por qué? ¿Porque estuvís primera? ¿Tenés privilegio? No. Yo me siento ahí porque a mí me gusta. Además, no tengo asiento al lado, así que estoy sola. Tengo ahí. Ahí es un pichón de Lili Berardi. Igual que yo, un pichón de Lili Berardi. Pichón de Lili Berardi. Y la ventana que tengo. Si te siente alguien con aliento ajo al lado, ¿no querés? No, no quiero. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Además, tengo la ventanilla, que los días de calor la puedo abrir porque hay otros asientos que no tienen ventanilla. Entonces, ahí me queda perfecto. Sí, sí. Yo soy capaz de ir cuatro horas antes para agarrar el primer asiento del colectivo y no voy a aguantar el aliento ajo de otro. Bueno, muy bien. Te llevo, entonces. El lunes no. El lunes no. No, el lunes no porque ya dijiste que te lo pagas vos. Sí, el lunes no. Igual voy a ver si voy el lunes o el martes porque tengo que hacer un estudio el lunes, así que voy a ver. O si no, lo pateo el estudio. ¿Qué año estás vos? En quinto año. ¿Cómo una chica de quinto año va a estar eligiendo si va o no va a la escuela? Una cosa de loco esto. Mirá vos que... Les voy a decir una cosa. Qué bien que se haya descubierto todo. Esto es como lo que pasó con las empresas y todo. Cuando vos descubrís cómo venía funcionando algo que lo tapan y nadie dice nada. ¿Y el consejo escolar qué dice de todo esto? Nada. Es así desde siempre. Es así desde siempre. Pero ahora se descubrió. No lo vamos a cambiar por las dudas. No, pero ahora se descubrió. Que sanganean todo el verano y no programan para el invierno. Cuando estuvimos ahí en la protesta nosotros mismos le preguntamos por qué no... Si saben que a fines de abril se hace la licitación y hay posibilidades de que suceda lo que sucedió ahora precisamente porque no tienen previsto un plan B o algo así para respaldo de nosotros. Y me dijeron que ellos no podían tener previsto eso. No, no, no pueden tener previsto nada. No sé para qué están. Igual, también hubo otro compañero que le preguntó por qué la licitación no se hacía antes. Pero claro, es de enero, febrero. Los chicos le dicen cómo tienen que hacer las cosas. Enero, febrero. ¿Cuántos chicos pueden no ir de un año para el otro? ¿Qué sé yo? ¿Algún repitente? ¿Alguno que dejó la escuela? Pero es que no es en forma individual cada chico. Y 36, señores. Y yo no voy a entregar los premios de las mascotas. Gracias, Araceli. De nada. Adiós. Un, dos, tres. Singalera. Sábados de 9 a 13. En APA. Radio San Pedro. 91.5. Ya mismito me estoy yendo para la esquina de Pellegrini y Oliveira César. Ahí está Valenciana Muebles. ¿Sabés las promos que hay para ahora que se está viniendo el fresquete? Unos sofás para dormirte una siestita mirando una peli. 34, 47, 35. Es el teléfono donde se atiende Jacqueline. Y uno más. Y uno más. En Creaciones Alcárez encontrarás unas camperas desde 20.000. Para arriba, camperas, camperones, tapados, con piel, sin piel, para grande, para chico, negro, rojo, amarillo, el color que vos quieras. Y además, lo podés pagar con un crédito solo con tu DNI. Y acordate que a Creaciones Alcárez de Mitre 1655 no abre los domingos. Un llamado a la solidaridad para todos mis compañeros. Ustedes podrían votar, rogar y rezar y hacer una cadena de oración para que Rafael Flyman tenga su propio programa a diario de inconsistencias de la legislación y todo lo demás. Porque él se queda con ganas de hablar en este programa y no tenemos tiempo para explicar todo. ¿Cómo es diario? ¿Diario? ¿Diario? Todos los días usted hace su descarga acá diciendo, no, porque el expediente número 4.328 rompés papeles al aire y todo. Y yo llego con el programa porque si no, no llego. Chávez, María, estudió contable. Dos oficinas para llevar tus cuentas al día. En San Pedro, San Martín, 1300. Y en Santa Lucía, Avenida Ofarra, el 417. El teléfono de Matías es el 1547-3563. Muy buenos días por atendernos. Muchas gracias por atendernos. Muy buenos días. Bueno, acá me están escribiendo todos los que todos los que todos. ¡Qué rico! Un guisito de mondongo de imperio. 3 de febrero y Aníbal de Antón. De mondongo, de lentejas, fideitos con tuco. Todo para pasar este fresquete. 42, 93, 41. Acordate que pedís para uno y comen dos. Bueno, mira, acá me está llegando un proyecto de ordenanza. Muchas gracias a la persona que me lo mandó, que no puedo escuchar su audio. Escribime, escribime. La aldea está en Belgrano y Alvear y tiene todas las bebidas espirituosas y estas que te hagan pasar el fresquete. 15 46 96 61 es su número de WhatsApp. Bueno, acá le digo a mi amigo Fernando, el único amigo Fernando que tengo yo, que no es ese. Bien, este es otro Fernando, este que tiene buen humor, que va a tener que elegir entre Boca y Cristina. Uy, qué difícil. Un solo fanatismo se puede tener, los dos juntos imposible. Ah, HidraDoc es una empresa sanpedrina. Tiene sus raíces aquí en la ciudad, pero trabaja en Doxud. Ellos son los responsables de la reparación de cilindros hidráulicos en compactadoras y cargadoras. Hacen trabajos de montaje industrial, módulos habitacionales y fabricación de mangueras hidráulicas a medida. Nicolás Avellaneda, 1130. Nosotros tenemos aprobada una ordenanza que dice que los chicos van gratis a la escuela. Acá está. Nosotros tenemos una ordenanza. ¡Oh, no! Que dice... ¡Vos sos la que encendés la media! El servicio de transporte escolar, no este servicio de transporte escolar que son los excepcionales que paga la provincia frente a las dificultades de zonas rurales, como la escuela agraria, como la escuela 5 de Matadero, como la escuela 10, que es la secundaria que funciona en la 18, como la de Belá de Rich, ¿no? Esas. Para el transporte escolar que paga provincia a través del consejo escolar es para eso. Para el resto, rige una ordenanza que dice que todos los alumnos, estudiantes de primaria y de secundaria en San Pedro tienen derecho a no pagar el servicio de transporte público. El asunto es que hay que hacer un trámite que es encorroso, que nunca llega, que nunca termina. Y el año pasado había la mitad de los pibes. ¿Y el año pasado qué? Había la mitad de los pibes. ¿Tenían el beneficio? Claro, se terminaron, no sé. Me tienen repodrida, me tienen repodrida, después preguntan por qué nos pasan las cosas que nos pasan en el país. Pero el censo de chicos que van en colectivo se puede hacer desde la escuela. Sí, de Boca y un poco de Cristi es, quedate con Boca. Mármolería, Adrober, mármoles, granitos, cuarzo, hacen molduras, regruesos y trabajos especiales de acuerdo a tus necesidades. El teléfono de Adrober es el 414283. Vergüenza, ajena, ser radical, qué mala esencia tienen todos sin excepción. ¿Tengo alguna mascota radical para darle un premio hoy? Porque por lo menos un premio consuelo. A ver, ¿a quién vamos ahora? Electromecánica, el tanito. Chequeo electrónico actualizado para vehículos de todas las marcas y modelos. Están en combate del tal a 325 y para reservar un turno tenés que llamar al 424-345. ¿Para qué me perdí con el scroll acá buscando la mascota ganadora? Mascota radical, mascota radical, mascota radical, mascota radical o peronina. Boina blanca tiene que ser. Algunos radicales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí, hola. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien. Qué lindo es tener mascota, ¿eh? ¿Qué haces, Nayara? No, limpiando. ¿Quién habla? No sé si tu gata se llama Miel o Milei. No, Miel. Miel, Miel. Ah, porque estoy medio chicata. Y la perra se llama Roma. Sí, sí. O sea que tenés gata y perra. Sí, sí, tengo gata y perra, las dos. ¿Todas mujeres? Todas mujeres acá en esta casa. Ay, Dios mío lo que debe ser. ¿Y perra y gata se llevan más o menos bien? Sí, re bien. Bueno, solo hasta duermen las citas juntas, todo. ¡Eh! Sí, sí. ¿Y cómo se auto perciben ellas? Re bien. Primero no se querían igual. Pero después de unas semanas se empezaron a querer. Empezaron a querer, bueno. Sí, sí. Así que decidiste participar de nuestro concurso de mascotas por el Día del Animal y acá estás ganándote un premio. ¡Ay, buenísimo! Hay que ir, hay que ir, sí. Pero bueno, ahora tenés que contar la historia. Esta una amiga tuya tenía gatitos para regalar. Sí. Y después... Una amiga mía tenía una gata. Va, la gata de ella tuvo varios gatitos. Y yo estaba justo donde estaba por mudar. Sí. Y en eso yo no quería ningún animal. No quería directamente. Y bueno, como me juntaba mucho en la casa de ella a tomar mates y la iba viendo los gatitos como nacieron, como crecieron, la terminé agarrando a la gatita. Me pudo, me pudo. Te pudo. Bueno, ¿sabés que tu gata hoy va a ser protagonista de Mundo Mascota acá en la página de La Opinión? Porque ahí está lo loco escribiendo, Estefanía, todas las historias. ¡Ay, buenísimo! Se mira la estrella y dice, no, escribíla vos. Yo la escribo. No, a Araceli la va a tener que escribir. ¿A Araceli tenés todo listo para escribir la historia de la gatita? Y la de perrita. Sí, dice que sí. Muy bien, perfecto. Bueno, esta tarde tu gata y tu perra te van a hacer compañía en la sección Mundo Mascota de La Opinión Semanario. Y vos te vas a ganar... ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 26. Ah, lindísimo, lindísimo. Para ir a comer al tete. Te vamos a mandar acá, a la zona céntrica. Ahí estoy poniendo color turquesa a los ganadores de hoy. Así que te vas a comer como los dioses en el tete. No sabés lo bien que se come ahí. ¡Ay, buenísimo! Así que, bueno, sé que la podés comer ahí o la podés ir a buscar. No, es para comer ahí, te van a servir, te van a dar la gaseosa. ¿Con quién vas a ir? ¿Con la perra y la gata? El plato principal, vos y una persona. Bueno, ¿podemos saber con quién vas a ir o no? Y con la amiga que le regaló la gata. Ah, claro. Seguramente con mi novio, capaz. Ah, mira la amiga, el señor. Bueno, vamos a ver si le damos derecho o no al premio de ella. Bueno, te mando un abrazo, felicitaciones. ¡Ay, mil gracias! Ah, a vos, a vos por participar, por compartir tu historia de mascota. Gracias. Ay, muchas gracias. ¿Puedo pasar hoy a la tarde o cómo sería? Ahora te va a avisar Sandra cuando termine el programa. Sí. ¿Ok? Buenísimo, muchas gracias. Te mandan las chicas por WhatsApp. Si no te mandan, me escribís a mí y yo pongo las cosas en orden, ¿sabes? Igual vas derechito al tete, ya ahí Paula, que está en el tete, ya va a tener todos tus datos, así que ya vas a saber todo. A ver, conozco. Después tiene que ir, Marchelo, querido, a ver cómo. ¡Ay, la señora que ganó! ¡Chao, Naviara! ¡Ay, mil gracias! No me lo esperaba. ¿Es olivo? Perdóname, tu apellido, ¿es olivo con B larga? Sí, es medio raro, hay poquitos con B larga. Mira vos. Sí, sí. Bueno, te mando un abrazo. Chau, chau. Listo, mil gracias, chau. Me voy a la próxima, que la que sigue, la que dice que Freya... Freya. Freya, Félix y Yoda. ¿Yoda? ¿Yoda? Mirá, mirá, qué nombres raros. ¿Esa con los nombres se gana la picada de lo de Urbano? ¡Oh! Por más que momentáneamente no podrá este viceversa. ¡No! ¡No atendió! ¡Perdió! Listo, vamos a la número 5, le saco el color turquesa. Vamos a la número 5. Tengo que ir a lo rápido. No sabe. Qué lástima, Magalí, ¿te perdiste la picada de lo de Urbano? ¡Ah! Ah, capaz que está trabajando, pobre. La perra mora. ¡Ay, pero me encanta! Estos nombres... Esta será esta historia, Araceli. Gata, Freya, Félix y Yoda. ¿Cómo puede ser que tengan esos nombres? ¿De qué serían? Sí, sí, sí. A ver si atiende Sofía. Ay, 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 ay. Sandra, ¿aprovechas el tiempo o te vas? Sí. Así te lo digo, de una. Bueno, me voy. Andate. Chau. Tú pones orden. No aproveches el tiempo del llamado. Y bueno. San Pedro Alarmas, ¿ustedes saben? Claro. ¿Les suena la alarma? Que Doty y Marengo, con decir eso, ya tienen la casa segura. ¿Vos querés tener una alarma de Doty y Marengo? ¿Pasa por mi 3016? Hola. Sí, Sofía. Sí. ¿Sos vos? Sí. ¿Sofía, la madre de la perra mora? Sí. ¿Quién habla? ¿A dónde mandaste vos la foto de tu perra, la historia de tu perra y demás? ¡Ah! ¡Ah! Sí, para el sorteo, ¿no? Porque no conocía el número, me pareció raro. Claro. Sí, te acabas de ganar uno de los principales premios que teníamos, uno de los más ricos, uno de los mejores, uno de los guau, que quería todo el mundo. Porque, ¿sabés qué? La anterior no me atendió el teléfono. ¡Ay! ¡Qué bueno! Bueno, ¿sabés qué te ganaste? Bueno, primero contame, ¿tu ex te regaló la... lo único que te quedó de recuerdo de tu ex es la perra? El único recuerdo lindo. ¡Lindo! Pero pensadme, acá la historia dice, es recorta tu historia, dice, me la regaló mi ex para que le perdone todas las cagadas que se mandó. Así es. ¿Y qué hacías tu ex? ¡Ah! Y después, seguí igual. Y lo... pero, pero, pará, ¿lo perdonaste y seguís con él o lo mandaste con...? No, 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 ya se termina. ¡Ah, muy bien! Me quedaste con la perra, amor. Me quedaste con la perra, que era lo mejor de la relación. Así que hoy podés elegir con quién vas a comer la picada de Lodurvano. ¡Uy, buenísimo! ¿Viste lo que son las picadas de Lodurvano? ¿Comiste alguna alguna vez? Sí, sí, ya he probado, muy buena. Bueno, entonces, hoy te ganaste una picada de Lodurvano por participar con tu mascota. Así que lo mejor que te pudo haber pasado es haber abandonado al tipo y quedarte con la perra que te regaló. ¡Con vida a la perra! ¡No! Y entrenar a la perra para que... escúchame, la tenés entrenada para que nunca más se te acerque un tipo que se manda cagada, ¿no? Sí, está muy entrenada. ¡Ah, muy bien! Y se lo sabe más. Muy bien, o sea, la perra olfatea si te viene un candidato malo. También, sí. Muy bien, bien. No, no, hay que entrenarla, la perra. La perra es sabia. Así es, sabe todo. ¿Algún caprichito que tenga la perra? Y ella es muy caprichosa en todo. Se crió como nena, así que vive en la cama, vive a UPA. No le gustan los otros perros. ¿Cómo no le gustan los otros perros? Ella quiere ser solo ella. Solamente ella. Muy bien. O sea, que es hija única tuya. Así es. ¿Y vos cuántos años tenés? 24. 24. Toda la gente joven que no tiene hijo, tiene perro. Perro gato. Sí. Hoy en día, la mayoría tienen perros. Sí, sí. Aparte no usa pañales, todo eso, te ahorras un montón de guita. No, no. Aparte está entrenada para ser afuera, así que todo re bien. ¿Y qué come? Come alimento. Solo eso porque es medio delicada, por ser caniche. Es delicadita, mira, también, por ser caniche. Bueno, antes el perro comía lo que le sobraba a la gente. Ahora el perro tiene un menú especial. Sí, hoy en día son especiales. Bueno, Sofía, me encantó tu historia. Tener un ex que por las cagadas te regala un perro y vos te quedás con el perro, no con el ex. Nunca más hagan eso. Qué buena elección que hiciste. Bueno, chau, Sofía. Chau, nos vemos. Chau, en un ratito te llama Sandra para decirte cómo haces para retirar la picada. Bueno, la que sigue, porque ya me quedan 11 minutos de programa y me quedan más premios. Hoy me está llamando medio mundo. Bueno, llame, llame. Yo les voy a recomendar la San Pedrina. Ahí van y se piden los fideos, esos que son todos como un rulito. Molebar Moreno 55, le hacen una rica salsita. Mucho queso y mañana rico todo. Lucrecia se llama esta, el perro se llama Tommy. No es tan, 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 tan. Tommy se llama el perro. Qué lástima la otra, la que tenía esos nombres tan sofisticados de los perros que no me atendió. Sonó. ¿Y qué premio le voy a dar? Párate, ya se me fue la picada de lo de Urbano. Sí. Voy a ir ahora con... Bienvenido al buzo. Te quedan dos premiazos, quedan. Me queda Carnicería de la Amistad y me queda Vía Costa. La cena y almuerzo en Vía Costa. Bueno, a la próxima que me atienda le doy a elegir cuál de los dos premios quiere. Dale. Me tengo que volver a poner los anteojos. Me tiene verde la luz. Esta me está matando. Porque si no... Ahí está. Tampoco te atendió. Bueno, no atendió. Se sigue con el siguiente, señor Rafael Flyman. Sí. Usted que está ahí con el dedito puesto. Este también tiene nombre raro. No, Ámbar. Una, una. Ámbar la Fox. Ah, no, no. Yo estoy en otro lado, entonces. Yo estoy acá con Karen. Ah, claro. Tenés razón. Esta no ganó. La número seis no ganó. Ámbar. Ámbar se llama una de mis gatas. Esta hay que destildarla. Le saco el turquesa. Ahí está. Bienvenido al buzón de voz. Otra que no atiende. Bueno, seguimos con la otra, con la número ocho. Acá. Bueno, Yuca y Frida. Yuca, Yuca. Yuca. Chicas, no tengo más tiempo. Atiendan el teléfono porque si no se acabó. Atiendan el teléfono a la gente. Sí, sí, sí. Acá está. A ver si. La cantidad de historia que tienen que escribir hoy. Mirá. Hoy no hago la guardia. Tengo solamente historias de mascota. Gracias a la ex concejal que me mandó toda esta documentación. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Ay, ay, ay. ¿Y? Bueno, listo. Fabiana no está. Adriana tampoco. ¿Quién más no está? ¿Quién más no está? ¿Quién está? Me largan los teléfonos, por favor. Dale, Sandra. Sí, bueno. Vamos por el nueve. Vamos por el nueve. Estoy llamando el nueve. Adriana. Adriana se llama. Adriana. Atendé el teléfono, Adriana. A los que preguntan dónde está Alto Corte, les digo, Pellegrini, 1815. También pueden hacer pedidos por WhatsApp, 313888. ¿Quién era el otro que había entrado? Ah, y Alejandro Grau volvió. El Pino. El Pino, sí. Volvió Alejandro Grau, el de la Salamandra. Exacto, lo dije. ¿Querrá venir con nosotros a Brasil, Alejandro? No sé, no creo. Y sí, porque a él le va a gustar allá. ¿Se aguantará? ¿Con nosotras? Un viaje tan largo. Pero sí, cómo no. Este tampoco atiende. ¿La número nueve, Adriana? Sí. ¡Ah! Menos mal. No sabés el dolor de cabeza que tengo, Adriana. Ahora me tendría que apostar. Escúchame, ¿por qué se llama Rulo tu gato? La verdad, cuando la traje, pensé que era una nena. Le había puesto reina. Así que era, hola. Era reina, era reina, era reina. Pero resulta que después fue cambiando y reina. Y bueno, ¿ahora qué le ponemos? Y dice mi nene, Rulo. Rulo. Solo porque era con R. Así que bueno. Ay, es divino. Es todo gris, como de Angora. Divino. Sí. Qué hermoso. Y de ahí se pasó a llamarse Rulo. ¿Y por qué llegó para Navidad? Porque en Navidad fuimos a comer a la casa de mi mamá y tenía un montón de gatitos. Y bueno, yo nunca quise animales. O sea, sí me gusta el perro, el gato, pero fuera de casa. Nunca adentro. Y este lo tenés adentro. Sí, bueno. Y este adentro. Este adentro. Viste que siempre te vino mal criado. Y justo era en Navidad, Navidad, y lo vi. Mi marido y mi nene decían, no, vamos a llevarlo, vamos a llevarlo. Bueno, ¿ustedes lo van a cuidar? Sí. ¿Ustedes lo van a atender? ¿Ustedes van a limpiar las piedritas? Sí. Pero bueno, hoy soy yo la que... ¿Las piedritas? Las piedritas, las piedritas. Perdón, perdón, perdón. Que yo que soy cero mascota, ¿la piedritas se limpia? Y no, pero yo la saco todos los días. Por ejemplo, el gato hace pis, la saco al sol. Ajá. Cuando él pide que quiera ir al baño, entro a la piedrita. Espero que haga pis, la saco al sol. Y así hoy todo el tiempo. Yo casi que sigo prefiriendo tener un hijo, pero... No sé. Porque no sé si sería capaz de sacar las piedritas, volver las piedritas... Se hace caca con una palita. No, no, no. Pero caca hace una piedrita, uno la junta, la tira al tarrito de la basura y saca la piedrita al sol. ¿Qué preferís de premio? Lo que nos propuso la carnicería, decime que... Un kilo de chorizos y un kilo de hamburguesas o una cena o almuerzo para dos en Vía Costa. Eh, una cena. Una cena para dos en Vía Costa. ¿Quién sería el dos? Mi marido. Tu marido. Muy bien. Aunque no saque las piedritas. Podría ser un poquito más ingeniosa. Aunque no saque las piedritas. ¿Cuántos años tenés? A ver. 47. Ok. Bacanudo. Yo te digo así. ¿Vos querés que hagamos un día uno y un día otro sacar las piedritas? Las te invito a comer. Si las tengo que seguir sacando yo sola, voy con una amiga, ¿ok? Bueno. Bueno. La verdad es que sería. Estamos defendiendo los derechos de la madre del gato. Sí, la verdad. La madre de Rulo. Bueno, te mando un abrazo. Gracias por participar. Bueno, muchísimas gracias. Hoy lo vas a ver a Rulo en Mundo Mascota. No sé si ya lo publicamos o no, porque hay muchos. Ay, bueno. Bueno, te mando un abrazo. Muchísimas gracias. Chau, chau. Bueno. Ay, se me acaba de cerrar. Qué hermoso. Viste, bueno. Ahora nos queda un solo premio, que es el de carnicería amistad. ¿Cómo hice para ver el Spotify? Explícame. Y un kilo de hamburguesas. Ahí está. Vamos a llamar al número 10. Bueno. Por Lucy. ¿Me queda tiempo? Cinco minutos, Enzo. Ya estamos. Ya estamos entregando el programa. Vamos, Agustín. Atienda. Me ofreció una noche negra que nadie quería. Entonces la dueña me la regaló porque todos menospreciaban por ser negris. Ay, una gata. Ay, discriminadora. Una perra discriminada. Víctima de la discriminación. Así que se va a ganar el kilo de chorizo y el kilo de hamburguesas. Fuiste, Agustina. Dalma. Vamos con Dalma. 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 La perra se llama Milagro. Sí. Y dice una de las perritas que tuvo la perra de mi familia. A mí nunca me llamó la atención. Ninguno ni siquiera quería tener uno. Pero ella me seguía para todos lados. Me lloraba para que la alce. Claro. Y ahí te convenció. Y ahí listo. ¿No va? A ver. Atendé, Dalma. Dalma Maradona. Dalma. Dalma Maradona. Para mí Dalma es Maradona. Me tengo que fijar los temas que me quedaron sin tocar en el día de hoy que son como mí. Ni hablar. Y Augusto no hicimos el deporte. ¿Qué hay de deporte hoy? Agarra el micrófono rápido, dale. No está el micrófono de Augusto. Oh. Tres. Tres. Ah, correo, Augusto. No, chico. Levantate. La tienes sumando a Estefanía, pobrecita. Dale. Rápido, decime. ¿Qué hay de deporte hoy? Vamos con la número 13. Ahí está. La número 13. Flyman. La número 13. Ya habló. ¿La número 13? ¿Copito? Claro. Copito. ¿Te acordás que pensaba que era nena y después era Copito? Ah, entonces sí. ¿Por qué no está marcada? Que ya habló. No, pero ella contó la historia nada más. Ah, entonces no. No ganó ningún premio. Ah, ¿y se lo tenemos que dar? No ganó ningún premio. Entonces, vamos a ver. Por haber hablado en el programa y como nadie nos contesta. Natalia. Natalia Corbalán por su gato Copito ya habló en el programa. Nos cantó que lo... Ah, claro, que la que era Rita y al final era un varoncito. Exacto, ella contó nada más. Sí, ¿cómo se confunden los sexos de las mascotas ustedes, eh? Vamos a ver si les pasa lo mismo con los seres humanos. ¿Por qué es difícil? ¿Que no tienen sexo? Y hasta que no le aparecen los gobelins. Ah, no sabía. Bueno, ¿vos lo sabías a eso, Augusto, que a los gatos no se les ve el sexo? No, nunca tuve gatos, así que no. No, nunca tuve al tanto de los gatos. ¿Ni gato, ni gata? No, ninguno. Bueno, contame el deporte que tenés dos minutos. Mirá, se nos cerró el programa sin deporte hoy. Vamos a lo más importante porque esta tarde, desde las tres y cuarto aproximadamente, porque hay una serie de partidos antes, Paraná y Banfield definen el primer finalista del torneo de preparación, que es el primer torneo del año del calendario de la Liga Deportiva de San Pedrina. Y van a esperar por el ganador del partido entre General San Martín de Pérez Millán, que espera al ganador de la zona de Varadero, que se define mañana entre Alcina y Atlético Varadero. Bien. Una sola pregunta antes de irnos. Dime. ¿Por qué no se cubren los partidos de los chicos estos de 16, 15 años y demás, que podemos llegar a tener un Messi y nosotros podríamos llegar a viajar por el mundo? Y si estaba en el centro de salud, no llegaba. No, 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 pero yo pregunto eso. ¿Por qué, digamos, no es noticia? Ah, sí, sí. Nada más que cuando van a Independencia, a Mitre, los grandes, esto y lo otro. Sí, obviamente va a ser noticia porque también están definiendo finalistas las inferiores. Pero tú, ojo, ¿está viendo a alguien así con potencial, como para que podamos recorrer el mundo? Pues yo no me quiero dedicar más a esto, Augusto. Y tengo un par de chicos, visto, que juegan bastante bien. Bueno, sobre todo de reserva. Viste que vos tenés así como figura señera a Emir Diamante, ¿no? Sí. Bueno, no vaya a ser cosa. Que te pase como Emir, que no logró encontrar ninguno de estos, que nos hace viajar por el mundo durante los tiempos que estuvo con nosotros. Y no estés atento. No, no, que tranquila que no. Alguien vamos a encontrar. ¿Sí? Sí, se olvidate. Y le ponemos todas las fichas. Sí, le ponemos todas las fichas. Y vendemos todo y nos vamos a vivir a Brasil. Obviamente. Espectacular. Yo apuesto toda mi vida a Augusto. O sea, ¿para qué nos vamos a ir a todos y nos vamos a ir a ver todos juntos? Quiero decirle al señor Tadeo Pereira que muchas gracias a Areco Deportes que auspicia a nuestro compañero Augusto. Sí, señora. Que auspicia el deporte y que tiene su propio negocio aquí adentro, Augusto. ¿Cómo? Ah. Claro, tiene su propio negocio. La sección de deporte de quién es. Claro, claro, él hizo la de él. ¿Es mía? No, no, no. Es suya. Sí, es mía. Y por eso Tadeo tiene Areco Deportes auspiciándolo. Mitre y obligado. Toda la indumentaria deportiva que vos necesitás desarrolles. La disciplina que desarrolles. Areco Deportes. Y ahora cuando lo vean en Instagram. Se presentó a Areco Deportes. Gracias, Augusto. Adiós. Hasta luego. Se nos termina el programa. Bueno, cuando te decías que te postules para intendenta de San Pedro, se perdió la... Ay, que... Ya me lo había dicho Marcos Peña. La gente se deja de repetir la radio. Ay, ese me encanta. Es uno de los audios que más me gusta. Por favor, Topo. La gente se deja de repetir las pelotudeces que dice Lili por la radio. A ver si se dejan de repetir las pelotudeces que digo yo. Bueno, me quedaron los inmuebles alquilados y el Centro Cultural Avelado Castillo. Me quedó la luz, la operación de luz, que finalmente Ioma accedió cuando la madre se iba a encadenar en el Ioma, en la plata. Bueno, la operan. La operan a luz. El tema del corte de Osde lo dije. El conflicto de los hombres, lo de ellos y el Toraguirre... Ah, la historia de Jimena y Jimena. Jimena y Jimena, que es la chica que fue por un dolor de espalda al hospital y estaba embarazada, tuvo un bebé. Sí. Bien. Me quedó el geriátrico de la vergüenza, que solamente lo mencioné. Lo de las vérgolas, mostré la foto. También. Lo de mi amigo Franco, de las 84 viviendas, casi no lo pude decir. Pero bueno, le mando un abrazo enorme. Y le digo que no pierda las esperanzas ni las convicciones, porque en algún momento la verdad va a salir a la luz y ojalá los chorros vayan presos. Ojalá. Me quedó lo de los allanamientos a la familia Solmi. Pero bueno, eso no es novedad. Cada una vez por año o dos tenemos allanamientos simultáneos ahí, acá, allá en el otro lado. Lo que sí esta vez sucedió es que los contadores repudiaron que se hayan secuestrado computadoras y celulares en el estudio contable donde esta gente tiene las cuentas. Y me quedó una estafa que están haciendo con un alojamiento que lo publican como en calle Saavedra 60. La tipa te pide la guita, te muestra una foto. Y la casa es de un dueño de una inmobiliaria de San Pedro. Le han sacado plata a bastante gente diciendo que tiene una casa para vigilar muy linda acá con pileta y todo. muestran fotos que no son de esa casa, pero te están robando el 50% de lo que cobran la noche. Así que, bueno, tengan cuidado. Lo voy a publicar esta tarde en La Opinión. Y me quedaron los talleres del ALSEC, que ahora ya se los paso a Araceli para que hagamos un listado de todos los talleres que el ALSEC tiene para ofrecer de manera gratuita a todos. Me habían pedido que hiciera una nota hoy, pero no llegué, así que la próxima será. Dos minutos nos pasamos del programa. Señores, el sábado próximo, para la gente de APA, estamos acá. Y el resto de la semana estamos siempre, siempre, siempre en laopinionsemanario.com.ar Y todos los días, Sandrita, en lo que importa, te cuenta todas las noticias. Chau, hasta el próximo sábado. ¿Qué vamos a hacerle? ¿Vamos a ir a llanamiento? ¿Vamos a ir a la casa? ¿Vamos a ir a la casa?